John Chiribi, primer campeonato internacional de máster, su tancia. John es un gran corredor, puede romper tiempos en este momento. John es un gran corredor que acabó pasando ya por la última recta, ante parte de Pinta, línea de venta, a ver cuándo pasa para el tiempo. John Chiribi. ¿Qué número salió, porfa? John Chiribi. 31 a la venta. John Chiribi.